La planta de oxígeno medicinal de Cartabio aún no se transfiere a la Municipalidad Distrital de Santiago de Ca por el arzobispado. Lo cierto es que se viene deteriorando parte de la infraestructura. Desde el año pasado, esta planta no funciona por cuestiones presupuestales. Tele3 recogió las opiniones de algunos pobladores, quienes exhortan a las autoridades a tomar cartas en el asunto, ya que se corre el riesgo que esta planta de oxígeno medicinal podría colapsar. Señora, hemos podido registrar imágenes que la planta de oxígeno no funciona y conforme pase el tiempo se va deteriorando. ¿Cuál sería su sugerencia? ¿Qué es lo que usted exhortaría a las autoridades? Bueno, yo para mi parecer mío, esta planta se hizo por intermedio de toda la comunidad de Cartabio que hemos colaborado bastante. Y gracias a Dios que nuestro párroco Osvaldo Perleche, que permitió dar el sitio donde se organice esta planta. Ahora, todo depende de que nos tienen que apoyar allá de los que son más altos, ¿no? Porque quedaron ellos a ayudarnos, sobre todo que se tiene que abrir primero el hospital para que puedan ver ahí este paciente, si se pueda utilizar esa planta de oxígeno, porque con el tiempo todo se va deteriorando, se oxida, se valora porque no está en uso. Entonces yo creo que esto debe ir entonces a la municipalidad para que por intermedio de la municipalidad nos puede apoyar, puede ayudar, haya más fuerza, ¿no? La planta tiene que quedarse en Cartabio. Claro, eso tiene que quedar acá. De acá no tiene por qué salir esa planta, porque esa planta se ha hecho con el esfuerzo de toda la comunidad. Entonces tiene que haber, porque imagínese, si vamos a pasar a otro sitio más lejos, hay un paciente de repente muy grave que necesita el oxígeno, mientras que el paciente se va a tal sitio donde le llevamos al hospital, a misa por Trujillo o a Scope, muy lejos, ya el paciente se muere. Definitivamente. Realmente. Que la municipalidad lo pueda recesionar. Claro, yo creo que la municipalidad debe ellos apoyarnos. Él debe ir como encabezando, apoyándonos para que se pueda reabrir eso y sobre todo primero él tiene que ver, gestionar el hospital. Como hace poco yo he visto que ya han estado ya en ese plan, está el señor alcalde para que se pueda reabrir ese hospital. Dios quiera que sea así, entonces así se podría utilizar la planta de oxígeno. Es que lo que faltaría es ahí que lo reactiven, lo terminen de arreglar, porque eso es para todos, no solamente para el COVID. Y también yo creo que el pueblo debe de apoyar. Desde el año pasado que no funciona esta planta, desde el año pasado que no funciona. Claro, debemos de apoyar para poder sanarlo y darle uso. Bueno, que vean y que tengan la voluntad y el acceso de hacerlo para que ya sea con el pueblo, aunque sea así como hacen para cuando están enfermos, como un óvulo que hacen, así también deben de hacerlo para él. Darle el uso para otras enfermedades. Para otras enfermedades, puede ser para nosotros mismos, ¿no? Pero eso es lo que deben de hacer. Un teletón, qué sé yo, ¿no? Pero activarlo, pues. Un teletón, qué sé yo, ¿no? Gracias por ver el video.